¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, UCAP! ¡Feliz cumpleaños, UCAP! ¡Feliz cumpleaños, UCAP! Agradezco a la UCAP por brindarnos todo su apoyo para formar parte de esta agrupación que se ha convertido para mí en una gran familia por todo el apoyo brindado durante la era de manifestaciones y ahora en esta nueva etapa que estamos formando. Muchas gracias. Para mí, no solo eres mi casa de estudio, sino el lugar que me permitirá crecer como persona. Para mí la verdad es que es un honor dar clases acá en la universidad, entre otras cosas porque yo también estudié aquí y además fui beca trabajo por varios años. Entonces, bueno, es de alguna manera como retribuir lo que la universidad me brindó a mí. En estos tres años y medio que llevo de carrera, la UCAP se ha encargado de formarme no solo académicamente para obtener un título de licenciado en Comunicación Social, sino de manera extracurricular con los diversos programas que aquí se ofrecen. La UCAP es mi segunda casa. De hecho, paso más tiempo acá que en mi hogar. Yo le agradezco a la universidad por toda esta oportunidad que me ha dado de abrirme a las comunidades, ayudar sin mirar a quién y todo esto que me está enseñando sin beneficio remunerado. Muchas gracias. Estoy muy agradecido de poder estudiar aquí en esta universidad y no solamente me da la oportunidad de tener una gran formación académica, sino que también me da la oportunidad de brindarle algo a Venezuela, un futuro en el que podamos luchar por el país. Para mí significan años de grandes logros y grandes oportunidades. Me siento orgulloso de ser parte.